Bueno Gonzalo, un cierre de temporada impresionante con el Harley Quinn Contame como lo viviste desde adentro Seguio muy bien, muy apasionado, con mucha emoción Estuvo muy bueno poder haber ganado el campeonato Habíamos luchado mucho durante todo el campeonato para poder ganar una copa Primero enfocándonos en poder clasificar a la gente que tenía que vivir En la temporada que viene, y bueno por suerte en el último partido del año se nos dio Ya que no habíamos podido clasificar en el top 6 de la Premiers Y tampoco habíamos podido ganar la actuales Así que tuvimos suerte y bueno el último partido se nos dio para nuestro lado Y bueno pudimos ganarle la final hasta aquí ¿Cómo está viviendo esta preparación para los 3 que les toca jugar acá en Argentina con los Pumas, Gonzo? El equipo está muy bien, el grupo está jugando unido Hay muchos jugadores nuevos y eso es algo nuevo, hay una innovación Hay muchos que me gustan que jugaron los Pumas Estuvo con los Pumas atrás, que realmente está muy divertido Y bueno, se ve muy bueno, muy apasionado también como te decía Y bueno, el grupo está muy unido, vamos a tratar de dejarlo todo en el pasado Y bueno Yo no Gracias por ver el video.